¡Oh, mira! Cinco patitos chiquitos. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco patitos fueron un día a nadar, sobre una loma, muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Pero solo cuatro patitos volvieron. Cuatro patitos fueron un día a nadar, sobre una loma, muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Pero solo tres patitos volvieron. Tres patitos fueron un día a nadar, sobre una loma, muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Pero solo dos patitos volvieron. Dos patitos fueron un día a nadar, sobre una loma, muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Pero solo un patito volvieron. Dos patitos fueron un día a nadar, sobre una loma, muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Y ni un patito volvió. Mamá pato triste salió un día a buscar, sobre una loma, muy lejos de aquí. Mamá pato dijo, ¡cuá, cuá, cuá! Y los cinco patitos volvieron. Mamá pato dijo, ¡cuá! ¡Suscríbete al canal!